¿Cuál fue el robo en la cual fue víctima de una persona mayor de edad? En una motocicleta, luego de la cual se fue en forma violenta, se fugó del lugar y ahí de esa manera se empezó a trabajar, ya sea con todas las dependencias del lugar y así en conjunto con las instrucciones del juzgado y la fiscalía de instrucción. A partir de ese momento se realizó con los datos que se tenía con el personal de la inteligencia criminal de esta dependencia para lograr con el responsable. Es así que en el día de la víspera, o sea el día lunes, se procedió a la prevención y también al secuestro de la motocicleta en que se movilizaba este delincuente, de la cual luego de ello con las tareas que se realizó se pudo establecer que esta persona es el responsable de este hecho delictivo. Luego de realizar varios cotejos con los registros de nuestra dependencia, también resultó ser que participó de un hurto de una motocicleta del cual contaba con partes de la motocicleta que en su oportunidad se había sustraído anteriormente. En base a todos estos datos también se está trabajando en cuanto a los hurtos de propiedad que se fueron damnificados las viviendas de la casa de la villa permanente, lo cual no se descarta de que esta persona en conjunto con otras podrían tener relación de estos hechos delictivos. ¿Es una persona mayor de edad, comisario? Es una persona mayor de edad, joven, sí, oriundo de esta ciudad, la cual se viene ya con un sudo antecedente y la cual se viene trabajando de hace un tiempo atrás. De esta manera llevó tranquilidad a la población para que sepa de que esta persona en estos momentos se encuentra alojada y aprendida a disposición del juez en esta dependencia policial. ¿Digamos por tiempo interminado todavía hasta que le hagan el proceso, no? Sí, por supuesto, eso todo determina y tiene su tema procesal en cuanto a todas las investigaciones que se realizan en materia judicial.